Solía ser más alto. ¿Cómo me sorprendiste? ¿Cómo sobreviviste a un cuchillo en el pecho? No lo hice. ¿Aún la tienes? Aguja. ¿Alguna vez la usaste? Una o dos veces. ¿Acero valiriano? ¿Celosa? Muy pesada para mí. ¿Dónde has estado? ¿Me habría servido tu ayuda con Sansa? ¿No le agrada a tu reina, o sí? Sansa cree que es más lista que los demás. Es la persona más lista que conozco. ¿Tú la estás defendiendo? ¿Tú? Defiendo nuestra familia. Igual que ella. Yo soy de la familia también. No olvides eso. No olvides eso.